Hola que tal gente bonita, como estan? Yo soy DJ Berti de aquí desde Japan Hidalgo Y pues bueno, estamos aquí en nuestro laboratorio Trabajando, pues para todos los colegas que lo pidieron Para mis cuates DJs, para mis cuates sonideros Para ya mi cuate de sonido de éxtasis de Ciudad de Sahagún Y para todos aquellos que han seguido mi Facebook Un saludote, y pues bueno Este, vamos a probar este Pioneer SD2 Y vamos a usar el Rekord Box De Pioneer, un muy buen software Y pues bueno, vamos a comenzar A ver que sale, saludos Y este, pues contrátenos, ya saben Somos DJ Berti de Sonido Cubo Desde Japan Hidalgo al 7757 07-5936 Y vamos a darle un poquito de vida A lo que es el mundo de DJ Y pues espero les guste Esperemos que, esto yo se que es un círculo Pues casi especialmente Para el que nos gusta, pero también para que la gente Vea que no solo Es poner música por poner Sino también existe un poquito de talento Y pues buenas tardes Y comenzamos Vámonos Pues bueno, vamos a ponerle a ver que sale Bien ¡Vámonos! Vámonos! Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! La magia de la música mezclada con DJ Fuego Libre ¡Suscríbete! La magia de la música mezclada con DJ Fuego Libre ¡Suscríbete! La magia de la música mezclada con DJ Fuego Libre La magia de la música mezclada con DJ Fuego Libre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La magia de la música mezclada con DJ Fuego Libre ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Completamente vivo de Rekordbox ¡Gracias! 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 ¡Exta no! ¡Exta sí! ¡Exta sí! ¡Exta sí! ¡Exta me gusta! ¡Me gusta! ¡Me la como yo! ¡Exta sí! 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 ¡ Los dejamos en manos de DJ Jeperini ¡Suscríbete al canal! Los dejamos en manos de DJ Jeperini ¡Suscríbete al canal! Los dejamos en manos de DJ Jeperini ¡Suscríbete al canal! Los dejamos en manos de DJ Jeperini ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!